Se tomó con calma el empate entre Libertad y Olimpia en este partido. Pita el árbitro, ya comenzó el juego. Se está moviendo igualmente Domínguez, viene el centro de Silva. Espinosa que la desvía de cabeza de Ganso. En el rebote Ocampo, el tiro venía bien direccionado, pero atento estaba Diego Barreto en su primera intervención. Con el pie izquierdo quiere entrar de Torres. Seguramente buscando la cabeza de Nani o de Ceballos. Quizás la de Cardoso o la del Ganso que está por el segundo palo, pero va Núñez. Y el tiro viene al arco, pegó en el travesaño. En el travesaño, el remate de Jorge Núñez. La pelota todavía está en la cancha, pero Píriz no llega a tiempo lateral para Tacuarú. Casi abre el partido Núñez con ese remate. Abre los brazos, pidiéndola también Cáceres. Allí está Cáceres, insiste Cerro, se juega mucho sobre el campo de Tacuarú. Bien Cáceres abriendo para Núñez, centro de la carrera de Núñez. No, primero le enganche. Pelota al área, el remate de Núñez. Pasa delante de las narices de Centurión. La pelota se desvía del trayecto y hay córner otra vez para Cerro Porteño. Qué bien escapó Juan Núñez, tiró, dio rebote Barreto. Y apuradamente la saca por un costado. Cardoso habrá lateral para Tacuarú. Exigió esta vez al arquero de Cerro. Ocampo descarga atrás con Lorenzo Silva. Lorenzo Silva levantó, habilitado. Acosta, peligro para Cerro. Acosta en el área. Toque atrás para Ocampo que se acomoda y le pega. Engancha, tiró. Ocampo, golazo. Gol de Tacuarú y Reinaldo Campo acostumbrado a hacerle goles a los grandes. Robiño Campo la clavó al ángulo superior izquierdo de Diego Barreto. Y Tacuarú que había llegado poco, se pone en ventaja en la olla. Y enmudece al estadio Azul Irana y gana por 1 a 0 a los 18 del primer tiempo. Este golazo de Robiño Campo. Así como decíamos que este es un momento ideal para agarrar la punta. Es un momento muy inoportuno como para perder el invicto por el lado de Cerro. Cáceres. Nani, Nani que engancha. Alicado por el Azul, la tiró. Centurión se encontró con esa pelota. Avanza Cerro de vuelta con Cáceres. Cáceres que va por el medio, el remate al arco. El arquero Centurión esta vez no quiso arriesgar intentando controlar la pelota. La sacó del área. El teto Cristaldo y su primer contacto con la pelota. Le puede pegar al arco Cristaldo. Allí está Cristaldo, tiró. Desviado y afuera en su primer intento. Insiste Cerro y va con Núñez. Núñez para Píriz. Allí recibe Píriz. Levanta la pelota para Nani. Llegó Ceballos. El gol de Cáceres. Tapó Centurión. Se pierde el gol Cerro Porteño. Era gol de Lucho Cáceres por donde uno lo mire. Salvo para Centurión que se tuvo fe. Se interpuso a ese remate. Y se salvó Tacuarud. De vuelta Núñez para pegarle desde la derecha. Cerro busca el empate. Centro de Núñez para el ganso. El cabezazo. Pegó en el travesaño. Pero ya Amarilla había pitado falta en ataque del ganso. Vélez. Dice que se apoyó. Esa sensación dio. Núñez. Viene en el centro. Valganso por arriba. Costa lo estaba marcando. Maldonado la puso en medio. Está Ceballos para el empate. Centurión. Y otra estupenda tapada en este segundo tiempo. Ya la había sacado el gol a Lucho Cáceres hace un rato. Y ahora parecía gol de Ceballos. Volvió a responder Centurión. Córner que viene de vuelta al área. La peinaron. Le quedó Villarreal. Está solo para rematar. Tiró. Pegó en Acosta. Y ahí Córner. Esta vez desde la derecha. ¿Cuántos tiros de esquina van Robert? 5.800 con este. Se desvió la costa. Torres con el centro. Pelota que viene ahora para Cardoso. La bajó en medio. Buscaba el ganso de cabeza. Vareiro. En el rebote Villarreal. Mal habilitado. Los de Cerro del Cabezazo. Gol. 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 De Cerro Porteño. Pedro Benítez de cabeza. Había ido a buscar primero él. Ganando de vuelta un córner. Parecía que lo sacaban los defensores de Tacuaril. La volvieron a poner al área. Y allí estaba el ganso Benítez. Para desviar la pena. Pero lo suficiente para que la pelota no fuera alcanzada por las manos de Centurión. Y lo empata Cerro Porteño después de mucho buscarlo a los 25 minutos del segundo tiempo con la cabeza del ganso. Cerro Porteño sigue invicto y ahora va a buscar con toda la punta del campeonato. 1 a 1 está el partido. La pelota es de Torres. Balón que vino para Píriz. Píriz para Núñez. Núñez que quiere escapar. Escapó. Está en el área. Y tiene el segundo tiro. Tapó Centurión. Dio rebote el arquero. Y en dos tiempos se quedó con la pelota. Y Aguayo va a decirle de todo a Maldonado. Y tiene razón. Me pareció innecesario ya lo de Maldonado. Quizás creyó que se le escapó la pelota lo suficiente. De una manera suficiente como para ir a buscarla de nuevo. Pero fue peligrosa la entrada de Maldonado. Ahí está. Para mí innecesaria. Para mí innecesaria esa manera de tirarse ya de Maldonado. La pelota estaba más cerca del arquero. Sí, 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 sí. Domínguez. Cirilo Mora tiene el segundo. Remató de Perón Cardoso. Insiste Mora. Está demasiado solo. Tiene que girar. No encontró a nadie. Recién ahora empieza a apoyarlo sobre la derecha. Pablo Espinoza ganó muy bien. A ver si logra meter el centro para tener posibilidad de destacuaría. El envío vivo. El cabezazo. ¡Gol! 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 Ricardo Domínguez de cabeza la clavó al medio del arco. Barreto estaba ahí pero no pudo hacer nada. Y Tacuario vuelve a pasar al frente a los treinta y siete minutos del segundo tiempo. Y el fútbol es así. Tiene estas cosas. Tacuario había hecho muy poco para merecer ahora estar de nuevo en ventaja. Pero lo está ganando por dos a uno. El segundo lo hizo Ricardo Domínguez. Ferreira y su primer contacto con la pelota. Tacuario lo quiere liquidar de contra ahora porque van a buscar cuatro jugadores con Jiménez, con Cirilo Mora que allí está. Mora al arco. Barreto abajo atrapó la pelota. La carta de gol en el área. Es de vuelta a la cabeza del ganso Benítez. Si es que le hacen caso al técnico. Ceballo buscó el arco. Desviado y afuera saque de meta. Mora sobre la derecha para Jiménez. Cirilo Mora. Tenta cuidarla Mora. Toca para Lorenzo Silva. Domínguez. Al arco Silva. Sí, al arco. Cerca del poste izquierdo saque de meta para hacer. Bueno, pero cuánta pasividad de parte de la gente de Cerro. Estaba mirando cómo tocaban los de Tacuario y me llamó la atención. Nadie apretó, nadie salió a buscar al jugador ni al que tenía la pelota ni al receptor. Mora al arco. Adelantado Barreto. Oh, el arquero. Lo vieron dos veces así a Barreto. Es importante que un jugador tenga esa visión del juego. Primero había sido Juan Núñez. Qué bien escapó Daniel Ferreira. Y Tacuario está más cerca del tercero que cerró el empate en este momento. Iba Ferreira. A ver si lo consigue Ferreira. Tiró. Oh. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuario que sentencia el partido en la olla. Corrida de Daniel Ferreira. Se sacó un rival de encima y definió muy bien de zurda para marcar el tercero que sentencia el juego ante Cerro Porteño. Parecía que estaba cerca Tacuario del tercero antes que Cerro del empate en este tramo. Y eso lo acaba de confirmar Daniel Ferreira que marca el 3 a 1 a los 46 minutos. Ahora sí dará la orden. Y el árbitro Marilla Pita al final. Ha ganado Tacuario en la olla. Derrotó a Cerro Porteño por 3 a 1.